Acerca de un mes de iniciarse las clases en la provincia de El Loa, la Corporación Municipal de Desarrollo Social busca mejorar la calidad de la educación en los establecimientos de la ciudad, comenzando por el cuidado de la salud, esperando desarrollar en 2017 un programa de actividades deportivas, además de extracurriculares, que no muchos liceos y escuelas básicas poseen. Bueno, quiero adelantarte un poco que dentro del programa y el proyecto de la nueva dirección de educación, que nosotros como nueva administración traemos propuesto para los directores, para nuestros nuevos coordinadores, existe mayor énfasis en el tema de las extracurriculares, extraescolares, el área deportiva, vamos a hacer un trabajo articulado con distintas instituciones y con distintas corporaciones, como la institución de corporación de deporte, en la cual vamos a poner énfasis y vamos a abrir más los colegios de estas actividades. Tenemos que sacarle provecho del tema climático que tenemos en la comuna, sacar a nuestros niños de trabajo de extracurriculares afuera, entonces hay un trabajo bien comunado, bien interesante que viene para el año 2017. Además, la Condes buscará trabajar el cuidado de la alimentación de los niños, volviendo a potenciar la importancia de la comida saludable. Ahora, vamos a medir un buen énfasis en lo de la vida saludable, específicamente en los establecimientos educacionales, que la comuna de Calama los tiene, tiene negocio de kioscos de alimentación saludable, están implementados, pero nuestra función es mejorarlo, reforzarlo y dar un énfasis en la vida saludable, dar un énfasis a los programas que trae el gobierno también implementado y nosotros los vayamos implementando de la mejor manera posible. Tenemos que enfrentar esta problemática de la obesidad mórbida, tenemos que implementarla a nuestro nivel de enseñanza, pero no tanto solamente del nivel de enseñanza básica y media, sino que desde la infancia. Los escuelas de párvulos tenemos que educar y es la articulación del programa que también estamos haciendo como educación, que partamos con alumnos integrales, desde las salas cunas hasta alumnos de cuarto medio. Y eso lleva un programa completo en todas las áreas de educación. El programa de trabajo de la Comdes busca disminuir los índices de obesidad en Calama, considerando a Chile como el primer país en América Latina en obesidad infantil.